Nos encontramos con Gildardo Real. ¿Qué opinión le merece la llegada de Juan Valencia al Partido Acción Nacional en Sonora? No, pues de lujo, ¿no? Juan Valencia es un símbolo de perseverancia personal, como formó su vida académica. Una persona muy inteligente, muy conciliador, una persona de altos valores. La verdad es que le va a traer muy buenos resultados al partido y tiene muy buen equipo de trabajo. La verdad es que lo felicito. ¿Es muy importante que se estén dando estos cambios cuando se acerca un proceso electoral? Bueno, digo, está haciendo un cambio porque tocaba hacer el cambio, ¿no? Y la figura de Juan Valencia ahorita encaja muy bien con la política del gobernador y la política de los alcaldes, de estar sumando y ser generosos ante todas las agrupaciones y todas las corrientes del partido. La verdad es que ha sido muy bien vista, tanto así que no hubo contrincantes, ¿no? Porque convenció muy bien a los consejeros y a los miembros activos.